Para simplificar nos preguntamos, ¿los dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, entre 2, el de abajo no se puede porque no termina en par, así nos damos cuenta que no se puede entre 2, entre 3. A ver, por ejemplo, para saber eso, la técnica es sumar las cifras, 4 más 9, 13, 13 no se puede entre 3, así que este número tampoco, así que ya falló. Pero entre 5 tampoco se puede porque para que se pueda entre 5 deben terminar en 0 o en 5 y no cumplen. Entre 7 sí se pueden, 56 entre 7 es a 8 y abajo 49 entre 7 es a 7. Ahora el 8 y el 7 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, por eso ahí queda.